Sigue con tu podcast, Oscar. ¡Vámonos! A ver, sí, ya me cayó. Bueno, esperaría la otra de la depresión, para ver, repito, cuando haya más voces. Hay un meme que Santiago García comenta tres palabras, me vale. Después una mujer, una muchacha, le comenta. Este, en todo caso, son dos, entonces Santiago García le comenta, la tercera era verga, pero tu jefa se la comió. Eso es chistoso, pero, pero se elimina un poco, porque cae en lo de tu jefa, y eso elimina un poco. O sea, sí está chistoso, pero... Siguiente, Juan Guarnizo, qué pedo, ese vato gritó una vez que no le gustaba la piña. Y se volvió famoso en el video, pero... Mataron al abogado. ¿Cómo era? Sí, estaba Slowfang. Bueno, estaba a la derecha de la electricidad, y yo venía con Müller. Adiós. Tengo sus fichas de ellos dos. Yo estaba bailando desde que me metí. Tú me viste, peligroso. Yo lo vi. ¿Estaba bailando, sí o no? Se puso bien nervioso luego, luego. Mira, yo no sé, le voy a votar por Dato. ¿What? Me salió de mí, me pudo ir a votar. Es que... Es que... Es que apareció peligrosa y Slowfang, donde estaba yo, pero yo me quedé bailando donde aparecí, y pues no me moví de ahí, nada más me estaba bailando. Me bailo por Dato. O sea, yo, él me pudo haber matado y haber este llamado, y puede venir a decir, ah, es que hace como me llamo en el pago. Es que tenía, este, Peña, atrás de mí. O sea, lo me pudo ir a lo que yo diría. Nah. Pero en el momento es como ya. Entonces, con confirmación, Peña estaba atrás de mí, y veníamos los dos, y lo vimos. Creo que me puede confirmar él. Sí, 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 sí. Estaba bailando, y vi que él bajó por las escaleras, entonces yo bajé con él, y me iba a poner a bailar cuando oí él bajó, y estaba, y lo vi que reportó el cuerpo de Crazy Donuts. No mames, ya esquipeé, perdón. Yo voy a esquivar. Yo esquipeé. Pues sí, yo igual, no, no sé quién. Mulo, tú vas a hallar. Increíble. No mames, no mames, acabo. Para que terminara con qué, no sé. No sé. Yo solo estaba probando mi inocencia. No mames. Mierda. Hay una publicación que dice, las mujeres trans, o sea, los hombres que se dicen de mujer, necesitan apoyo de niñas más pequeñas que él. Mierda. Ok, siguiente. ¿En serio? Sí. Ahí les va una frase que dijo Morgan Freeman. Odio la palabra homofobia. No es una fobia de que voy a tener miedo de un maricón. Morgan Freeman, 2014. Siguiente. Ferdán Flor no da risa, la neta. Qué pedo con los que dicen, güey, sí, fue mi infancia. ¿Cuál puta infancia? Tienes 10 años. 15. Por lo mucho. Su... Su... Un boli me ejercicio muy mal. Soy yo, soy yo. Sí, soy, sí. Muy bien, claro. No votar mamá o papá para fomentar la inclusión. Recomiendan en escuela. La verdad, solo no sé. Creo que vi el video de Curly. Cuando los ojos se nos murió peligrosa. Espérate, se nos murió peligrosa. ¿Y quién lo está reportando? Slow fight. Mira, ¿quién lo está reportando? Ojo, ojo. ¿Quién lo está reportando? Ojo, ojo, ojo. Venía bajando. Adiós. Me encontré en conega. Ok, ok. Perdóname, pero... Mira, pero yo vi a Sorrillo, o sea, abajo, y no le dicen nada. Y yo reporto cuando voy bajando y me dicen... ¿Te vi? Sí, nos encontramos en electricidad. Adoré un pendejo. No, mame. Mira, es que a ver, esta peligrosa te está echando la culpa en la otra partida. Y ahorita está muerto, o sea, está muerto. ¿Y quién lo está reportando? Sí. Y no pueden encerrar otra persona. Ya. Gracias, Slow fight. Es un error, ya. Punto final. ¿Por qué? Yo estaba bailando. Sí, porque tú estabas cerca, ¿dónde? Tú estuviste hace un error. Sí, pero yo estaba bailando, ¿no? Bueno, ya. Vamos a ver. A ver, si no es Slow fight, es Sorrillo, si no es Mulder. No, sí es Slow fight. Yo estoy seguro que no es Slow fight. Mira, es que si no es Dan, si no es Dan, entonces hay que esperar. Porque si no... Sí, mira, si no es Dan, entonces tendremos que esperar a más pistas. Porque si no, vamos a correr más gente para que el asesino se gane más rápido. No mames. Dan, vota, por favor. Ay, perdón. Bueno, ya. Te toca algo. Siguiente, pero todo es como... Niña. Ah, también. Gracias. ¡No, no, no, no! ¡Eso! Miren. ¡No, no, no, no! ¡Let's go! La verdad es que lo estoy haciendo muy bien. Dios, mi papá fui. ¡Vamoo! Muy obvio, muy obvio. ¡Buenos! 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 Es que me la encontré y dije, es un peligroso. Es que la mate. O sea, de que yo ya te había dicho desde antes de que, hey, fuiste tú. Y me desmata. Yo digo que con cualquier cuerpo hubiera sido sospechoso. Tipo, se quiere sacar las penas diciendo que encontró un cuerpo y es como, bruh. Ay, ya, en cualquiera. Estoy tratando. Ustedes son mi mejor esfuerzo. Puedes mejorar. O sea, está bien. O sea, bien. Vamos. Sí, aparte que es noto nuevo y todo. Prosigue, Oscar. Sí, prosigue con tu podcast. Sí, con tu épico podcast. Se me dirá sabor, toma, pero pues, o sea, tengo un podcast con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Escuchas. Este, de los cuales uno, dos, tres, este, son recurrentes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, Nokia, D, nada. Estos memes ya están muy ZZ. Bien, ¿qué más? Bien, ¿qué? ¿Qué otra platica? Eh... Uy, Dios. Yo una vez vi un video del Death y no sé, no sé qué pensar. O sea, los videos de reacciones. Chinguen eso mal, los videos de reacciones. ¿Qué pedo con los videos de reacciones? Ah, voy a ver qué piensa esta persona. De algo que me guste o tal vez no, me interesa. Eso no puede ser, o sea... Siguiente. Las personas que dicen Let's Go, parecen... The Baby. ¡Gracias! Let's Go! ¡Let's Go! Acabo de decir... ¿Qué significa los diferentes XD según la psicología? XD en todo mayúsculas, persona normal. X minúscula y D minúscula, tengo problemas lejales. X minúscula, D mayúscula, me están embargando la casa. X... X mayúscula, D minúscula, contesta, me pienso terminar con mi vida. Siguiente tema. Shit. Putis de nuevo, reseña. R-Kutis 2. No. No, sí, Putis 2, reseña, ética, una obra, una carta de amor al arte. Cutis 2 es anunciado, montones de hombres de 50 años aclaman en la noticia. Sí, claro que sí. Ok, ya me mataron, puedo continuar con eso. Obvio, eres súper bienvenida. ¿Qué piensas de la religión budista? Porque lo alaban gente, o sea, los monjes tibetanos que están súper flacos y adoran a un señor que está hiper gordo. Según yo en el budismo, o sea, el budismo no es una religión, sino que es como, como se dice, llegar, o sea, el budismo, el objetivo del budismo es llegar a un punto. Pero aquí viene el problema, que es que no sé la verdad. O sea, según yo, el budismo, este buda gordo es nada más una forma de, ¿cómo te digo? De venderlo, así lo vende. Pero realmente así no es el verdadero buda. El verdadero buda es uno delgado porque... Aquí no aceptamos gordos, ¿eh? Sí, sí, es delgado realmente. Y es una persona que alcanzó el máximo, como el máximo punto. Como que en el budismo, según yo, pasó días con hambre, con sed y todo eso, y pues ya llegó a un punto de Dios, ¿no? De que un punto inalcanzable y es lo que busca esa rama. Sí. Entonces el buda gordo realmente no es verdadero. Ese buda no es verdadero. Y ya encontraron mi cuerpo, ¿eh? Eh, no importa. ¿Ves? Me acaba siendo muy sospechoso. ¿Quién? ¿Cómo diría eso? ¿Quién, quién, quién? Y ya. Lo único para decir electricidad y pues ya. Tiene conectado. Te refieres a ir por donde está, ¿dónde? Ah, no sé, nada más dice aquí, electricidad. Ok. Sí. ¿No dice alguien cerca? No, pues no sé cuánto rato llegó a estar hablando del budismo, así que ya llevará. Supongo. Pues yo no sé, pero yo estaba más peligrosa. Sí, peligrosa no es. Yo no sospecho de algo. Y si no sospecho, es peligrosa. Así que, pues. ¿Algo que decir? ¿Los demás? Yo la verdad no. No vi nada. Alguien que ya hizo algo. Algo. Algo peligrosa. No, es que. Realmente que me estaba siguiendo bien raro desde hace rato. Y ya acabé de todas mis misiones. Solo puedo decir eso. Esquipeo. Perdón. Me faltó nada. Te seguí en un punto porque, pues, pasó lo del... ¿Cómo se llama? Cuando... Hacen el saboteo, pero el que es ahí arriba, pues, por donde está esa cosa. Por eso. Ah, no, sí, 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 sí. De hecho, también fui por el otro lado y alguien cruzó con esa cosita. Más que no vi quién. Era crecido. Igual. Sí, sí, sí. Acaben las tareas. Ya queda poco. Acaben las tareas los que faltan. Ok. Me voy a ir chibuzo y ya. Ok, sigue con tu podcast, Oscar. Sí, sí, te digo. Está chistosa. Está chistosa esa religión. O sea, está... No sé, o sea, siento que no puedes decir nada de cualquier religión, a excepción de que te dañe ahí si puedes hablar, pero que se dañen a sí mismos así es como algo de lo que hablar, tipo, ¿está correcto o no? Es un tema muy grande. Sí, aquí estamos hablando desde la desinformación, o sea, también yo no soy ningún politólogo ni... Exacto, exacto. Es como, o sea, es verlo más de... es verlo más de superficie. O sea, o... Siguiente. Pero ahorita, ¿qué pasamos a hablar de la religión? Ahora, los memes de Among Us no dan risa ya, o sea, por favor. Ya, ya, no dan risa. Nunca me dan risa. Porque ya pasó todo... Ah, a mí sí me dan risa, la comedia es subjetiva. No, nunca me dan risa. Pues sí, pero pues o sea, también hay güeyes que les dan risa o se identifican con Hitler y pues esos güeyes no se deben tomar en serio. Siéntete, imagínate el que sabe la verga. ¿Tú qué opinas, Carol? Pues sí, pues es que literal es genocidio. ¿Qué quieres que piensa de un pinche genocida? What the fuck? Tengo... Tengo familia... Espérate. Tengo familiares que me dicen... Ah, es que tú no sabes por qué hizo eso. Y es como... ¿What? Y dicen... Tipo dicen... Sí, es que lo hizo por su país. Y es tipo... Sí, pero estaba pendejo porque cometió genocidio. Entonces es como... Genocidio. Entonces es como, pues... ¿Qué mierda puedes opinar de él más que... What the fuck? Sí. Siguiente tema. Ok. Nada. No, pues o sea, yo... Yo soy neutral. No, no es cierto. Yo sí. No, pues ya dije que se vaya a la verga en hacer. Sí, sí, sí. No puedo decir otra cosa. ¿Por dónde estaba? Quiero, este, dar... Oh, fuck. Encontré un piezo. Estaba cerca de... La plataforma esa que se mueve. Era... Slow Bank. Ajá. ¿Quién cerca? Pues... Nada más me encontré a Alec en el kit. Pero... Estaba del otro lado, así que... No creo que sea él. Estaba casi está abajo. A ver. No sé quién falta de hacer esa última misión. Y puedo apostar que nada más es una. Así que no sé qué está esperando. Sí, sí. Yo considero... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Mulor sí está todavía en la partida, verdad? Eh... No, me sacó. No lo sacó. Ah, entonces... Nada más. Nada más somos nosotros cuatro. Pero ¿quién falta de hacer la misión? No sé quién falta, pero yo creo que siendo... O sea, de que al asesino le falten dos... Yo creo que es suficiente tiempo como para que pueda acabarla ya, ¿no? ¿Se puede alcanzar con eso? Yo digo, no sé. O sea, es que me faltó a mí la de la cocina. O sea, es la... Bueno, o sea, yo digo que es suficiente tiempo como para que acabe la misión. Este... Y en lo que si mata... Si el asesino mata a uno, pues en ese tiempo, pues ya el otro acabó la misión. Yo considero que es mejor esquipear y que acabe la misión para que no saquemos a uno y nada más tengamos poco tiempo y tengamos la posibilidad de que nos maten. Ok, ok. Así que yo considero que mejor esquipeamos. Y ya, quien falte a acabar la misión, que la acabe. A ver, pues. Va, yo voy a seguir a... Al primero que vea. Ok, puedes seguir con tu podcast. Ah, claro. Ah, sí dije que me iba a comportar como fuckbox. Claro, chula. Claro, reina. ¿Por qué piensas actuar como fuckboy ahorita? ¿Quieres atraer más chiqui nena? Claro. ¿Por qué más? Muy cierto, muy cierto. Ok, mira, mi mamá ya me está regañando. Golpeé la mesa. Asterisco se va a asterisco. Ah, no. Todavía no sé. Sí, es cierto. Golpeé una pared. Golpeé una pared y ya puede ser fuckboy. Golpeé una pared. Ya, y es PC. Ok, siguiente tema. Ehhh... Ok. Eh, el siguiente tema. El suicidio. Muy mal, muy mal. No, no estoy cierto. Muy triste. Muy triste. Ok. Es el de ta... No, es un sé. Eres broma. Suicidiente. Siguiente, mejor meme, el pepe YETESH No mames YETESH hiciera una película Siguiente, siguiente, siguiente ¿Qué puedo con la gente que se cae en los bytes? Debes de tener un poco raciocinio Pero vamos, ¿qué se puede hacer? Ah, me sacó de la partida Sí, o sea, ya dije ya, no sabía qué sé ya Me di por rendido No, 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 no